La Secretaria de Desarrollo Social y Bienestar de Guerrero, sin dar fecha, Mari Carmen Cabrera Lagunas, aseguró que en los próximos días se publicará la fecha definitiva para la apertura del Parque Papagayo de Acapulco, cuya apertura se ha venido aplazando desde diciembre y el mes de enero. Como argumento, expuso que empresas constructoras contratadas por Sedatu no han terminado obras complementarias dentro del recinto ecológico. El parque tiene fecha ya, lo único que estamos esperando, como lo dije en una entrevista, que Sedatu terminar a las últimas obras que se están haciendo, sobre todo en el área deportiva, donde están las canchas, y en el área de medio ambiente. Una vez que se terminen esos trabajos, el parque se reaperturará. Ya yo creo que en esta semana anunciamos la fecha de reapertura ya del parque, porque queremos reaperturarlo bien, que no falte nada, que ya no esté ninguna obra todavía inconclusa, la gobernadora quiere que esté todo al 100%. Informó que ya está negociado el tema con los concesionarios del Parque Papagayo, para que se queden los comercios dentro. En este contexto, tampoco dijo cuántos comercios volverán a funcionar dentro del llamado pulmón verde de Acapulco. Nosotros recibimos ya una serie de documentos, con ciertos acuerdos que hizo el gobierno anterior, recibimos un padrón de comerciantes con años de antigüedad, eso no lo hicimos nosotros, eso yo lo recibimos, y tan lo recibimos que también los comerciantes firmaron, y en base a esa antigüedad se hizo la distribución de los espacios. Por ahí había inconformidades porque el parque hoy es un parque con un nuevo decreto, con un nuevo reglamento, con un nuevo manual de manejo. El parque será un parque sustentable, que con esas nuevas reglas tenemos que acatarlas todos, que ya no podemos tener desorden, que todo tiene que tener orden, que por la sustentabilidad del parque tenemos que tener manejo de basuras y de desechos residuales, como lo marca la normatividad ambiental, y que ya no podemos tener ese desorden que había antes, hoy tenemos que ordenarnos. Cabe recordar que el Parque Papagayo es un organismo público descentralizado, que pertenece y es financiado con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Bienestar de Guerrero. En este proyecto se han invertido 420 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano. De esta inversión, el gobierno de Guerrero ha aportado 188 millones y 232 millones la federación. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.